En cada inversión que hace el municipio con esta nueva costanera, con 3 hectáreas más que se han agregado, esto es un agregado más de logístico hacia la seguridad del vecino, mientras disfruta de este verde, de este río tan hermoso que tenemos a nuestra espalda. Es un sistema nuevo de triciclo eléctrico de última generación, con el cual, aparte de tener todas las medidas de seguridad correspondientes, nos permite a nosotros llegar hacia el vecino, mucho más dinámico, mucho más rápido, con una velocidad crucero muy baja, con una altura suficiente, y a su vez también no hay contaminación, es todo eléctrico, funciona batería y trabaja las 24 horas. Me sorprendí porque hacía, no sé cuánto hace que está, pero un tiempito que no venía y me pareció hermoso. Cambiando San Fernando, muy bien. Muy linda, la verdad que es la segunda vez que vino, ayer vine por primera vez, me habían dicho que se había inaugurado, nunca vine, así que la verdad que estoy muy contenta, espectacular todo. La verdad, muy bueno, la verdad que uno está seguro.